que es la que traigo por culpa de este inútil de carmelo me han pegado mi gran huevón ahora y y preguntar me que contenta voy a venir y quiere que me hicieron a dar las cosas no 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 y era una humillación que le hizo darme y otra diciéndome que es gracia de hombre que tengo que ni queda para comprar las cosas de la cocina tiene siempre yo recibo los agüebones por culpa suya que no trabaja yo le dije vaya no te lo voy a pagar pues sí sí así le dije que iba a pagar y yo que es culpa pues yo no te lo digo porque sabía que íbamos a pagar también de que le va a pagar pero no te quisieron dar la gran desconfianza que tenía para que ya se quedara allí toda jugada por culpa y que le dije pues sí otra vez va usted a otra tienda vamos a ver que le dice la gente está dando cuenta que no tiene trabajo pero vaya yo no tengo pero mañana puedo tener cómo comprar una cosa sí pero ya ve la gente la gente descontilla quiere decir la gran desconfianza si estamos cerca no tiene nada que ver que estemos cerca sabemos que estamos viendo la gente bueno porque recuerden que yo le dije que fue el sábado fue el sábado sí pues ya sí le dije también pero además que el ahoga me humilló todo allí me trató cuidarme y también y aparte tiene razón que el reconocimiento que ella recién acompañaba con usted y el que ande pidiendo piada no pero mi amor no es lo que te han dado no contenta voy a estar contenta porque me llevaron a ella si no le dieron todas maneras no quisiera darle con mucha mentira pues sí tío sé que no me dieron no me dieron porque obvio que no traigo nada porque ahí está de bolsa va a tener que violar otra gracia es la gracia mía mamá que es nada venga lléveselo pero no y esta vez antes y antes que no lo vamos a pagar como es cierto que si no consigue eso es un tal vez consigue trabajo no estamos seguros se va a conseguir pero si a un día tengo que ya lo vamos a pagar a otra no demasiado y es humillante la escapadilla que hay fiado pero como recuerde que en una tienda están fiados no todas no porque si no por eso las tiendas se van en fiebra cuando están dando fiados porque dicen que no hay va a durar y más que ahí empiezo el niño empieza a hacer eso y imagínense como no va a estar viendo a tu fiados que empiezo en la tienda pero recuerde que voy a fiados y en un futuro se puede más allá de un otro también cualquier agregado y como ahorita vamos a trabajar pues de cero vamos no pues si de cero vamos y el prematilla de cero vamos y nunca llegamos a la luna ni quiera pero la verdad es que no vamos a andar humillando a la arquidiotopiado esa es la primera y última y otra vez así vamos a ver que vamos a ir a comprarle que a coprisa no lo di bastante porque antes nunca va a comprar uno de 10 para 10 no pues imagínense ya los 5 dolares que pedieron ya no es libre de tribole no es libre de tribole es cero la verdad que si buenas buenas bueno con permiso este no ala por aquí vico visitando este si viendo que como se iba con permiso viendo como se iba que esta yo vi que viendo por aquí vamos a hacer para la vista porque esta vez no te vamos a entrar ah de verdad no pues yo venia nomas a ver este como es que vivia y queria venir a saberlo verdad visitarlo todavía no me quedo convencido a tu sobrina como me tenias entonces pobremente si eso venia a ver y ese que tan cierto era de lo que usted me decía si entonces y queria saber como estaban todas las cosas y que es lo que había no se bueno desengañarme por cuenta propia para ver si era todo cierto y estamos viviendo pobres como antes vamos de cero ya si tío pero eso no significa que vaya andado y que ya esta de como la puso si pues madre ya le saco la otra muda vaya y le la puso si pues no puede andar muy cero si ya tiene lavada la otra y asi esta pero la verdad que aquí pasamos pobremente como dijo el pero la verdad que podemos hacerlo no podemos ni levantarlo como dijo el pues dos días pues nada mas Buenas tardes hola que tal si usted pues que ando haciendo por aqui pues cuénteme hacer un mandarito oh pero que guapa esta usted como se usted se atreve andar aqui tan feliz y tan hermosa pues cuénteme mire si tío bueno venia pues me debido a sorpresa pues que me encontre con alguien muy muy hermosa pues y usted no con usted pues si yo ni lo conozco usted con lo que me sale no pues no me conoce pero bueno yo ahorita lo que quiero es decir bueno que nos vayamos conociendo pues y mire que que tal que le parece pues si bueno que nosotros empezamos una amistad y nos vamos conociendo mejor que le parece pues quiera decir que yo no puedo yo soy casada usted Es casada usted, pero mire, y como le va a ir con su foto, es muy bien. Dice, lo que quiero es que usted sea feliz, porque usted es una mujer, que goce de muchas cosas, mire, yo, conmigo puede encontrar la felicidad que tal vez ya no te lo da. ¿Cómo va a creer que con usted, si ni siquiera lo conozco, ni sé cómo se llama, de dónde viene, de dónde es? No, pues yo soy mexicano, y pues vengo aquí en busca de, bueno, desde el 50, pues un amigo, un muchacho, que sepa, como la gente, que me valore, yo no sé cómo es mío, yo ya tengo mi pareja, y bueno, usted puede yo instar a una amiga de vos, un ando buscando mío, un mexicano. Esa es la vocación, porque nos hemos visto, pues creo yo de que usted podría pensar ahí como, bueno, diferente, yo no lo acepté, de que yo, pues, no la puedo hacer feliz también. No, ya soy feliz, como le digo, ya soy feliz, pues creo que conmigo sí ha equivocado usted. Pero, no, pues, no, pues, no, pues, no, pues, no, pues, no, soy un poco así, bueno, intenso, tranquilo, ¿verdad? Si es un mujerero usted no está tranquilo, contento. Pero, bueno, cuando voy a una muchacha hermosa, así como usted, pues, lo siento es, cuando digo yo, en contra de la manera, pues, que sea, que sea la mejor, pues, yo me gusta siempre ser feliz a las mujeres. No me gusta, pues, que vivan así, pues, sobremente, yo, pues, merece todo mi amor, pues, también todo el dinero que intake, pues porair, Jackieworth. . No, fíjese, no, gracias, muy bien, así como estoy, el camino, el dinero, pues, se lo puede quedar usted solito, puede buscar otra que alguna ambición que le guste también, lo puede hacer, ¿no? Yo puedo decir cuánto, cuánto es igual que se compre el dinero, no le puedo dejar decir. Porque sí, Mariela, que a mí me decía que el día de no verla, Ay, ella le tenía con cualquier otra, ¿por ahí? Cualquiera de las que se lo sé, yo no sé que no podía tener, yo no quería respetar a sus cosas, yo no, era la hija, que era hija de mi chico. Ah, pues sí, porque yo no estoy haciendo y me va a disculpar, pero yo no estoy haciendo nada malo así, o me voy a estar haciendo la mano conmigo. O me voy abrazado, algo que me dice el siguiente, porque le puede decir otra cosa y como yo ahorita lo acabo de ver, no puedo decir como usted me dice. Bueno, señorita, va a disculpar, pero yo tengo que irme. Sí, como ya sintió que es verdad lo que estoy diciendo, ¿verdad? La verdad mi intención era nada más tener una pequeña amistad, pero bueno, no puedo. Ay, que lo vi, gracias, porque si no... Acá si no crea de él y después... ¿Y cómo me va a hacer si a mí no me va a hacer nada, mamita? Pues sí, porque usted ya lo tiene bien... Ay, palomita usted con lo que me viene a salir. Como no anda su galanazo, va a andar un poquito margarita. Pues sí, porque por mala lengua, bueno, creo que gracias a todos ustedes. Agradezcame, agradezcame que yo le alumbré y le abrí los ojos y no viera, así se le estaba cambiando. Y usted era la que cometió, él vivía y no tenía nada que hacer. Ah, y yo ahí en la tarde. ¿Piensas que está equivocada? Él solito metió hasta las narices, que era lo que iba a salir a traer a Brené. Y a la hora hasta a mí me están diciendo. Pues yo lo que vi fue otra cosa, porque Brené era el que iba a sentar a Juan. Por eso, cuando yo estaba platicando con él, llegaba, vámonos Juan, vámonos, que tenemos que ir allá a sentar un vistillo, que no sé qué. Por eso, si agradecida estuviera conmigo, él la estuviera engañando todavía. Después de que estaba cambiando, usted no tiene nada, nada que... Pero con usted, con usted estaba cambiando. Y ahí es lo mismo, andaba en las mismas movidas. Y usted también, imagínese, gran sinvergüenza que está haciendo ahí, pararse ahí, estar hablando y que Dios sabe qué cosas más estaba haciendo. No estaba haciendo nada malo, porque yo se lo he mandado. ¿Vos? Ay, sí, se ve que sí, mandadito. Pues ni sabe a quién voy a ir a visitar, a Fillo Menchito, ya que no tiene nada, es pobre. De eso mejor encárguese, si tiene algo, comprele. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. A ragazón, qué bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No tenemos. No tenemos. No tenemos. No hay que discriminar a mí, pues ella, diciéndome que él no sería fijado con qué clase de mujer. yo soy lo que estoy, de dios, lo que paso es lo que... ¿y cómo más lo voy a tratar a ella si no pasamos de maquina? lo que pasa que ella piensa que el carné es la grande o que trabaja, que solo trabaja bien a la gente se trata de la gente, pero a la gente se trata de la gente pues si, pero juega a jugar con la letraje, ¿no? si, bien, Dios mide, que no la venimos a visitar tiene alguien en la América ¿A qué? No, no, no. Habíamos tenido una discusión en un camino y hoy vino a estar segura si era verdad. Nosotros le dijimos que ella levantándola y diciéndole cómo yo lo tenía. No se había sabido cómo era la situación que teníamos aquí. ¿Y es pregada de mujer, salgo la más estañada? Poco a poco, mi sobrina, le van a ver las cosas. En vez de decirle, mire, tío, pues al más tener algo, yo le puedo dar derecho a la mano. No, atacarle a mí. Diciéndome que es todo sucio, que es un mal cuidado, que no puede hacer más lo que pueda. ¿Y como recuerda que mi sobrina vaya a cuidar los hermanitos de ella? Pues sí, pero es porque ella tiene manera. Nosotros somos pobres y ella viene y le digo... Pues sí, porque no se puede atender a eso. No, tampoco. Es como diciéndome cosas de la sobrina, de que no supo la mujer, que no sé qué, que no hay cuando, que yo no es mujer de hogar. Acá tú ya sabes, pues. Que yo venga fijado en el tío. No significa nada. Él me dice cómo es familia lo de mi hogar. No, pero ya mi sobrina lo que me dice, yo vengo a ver los tíos como está y todo. A verlo. A verlo. A verlo. Pues no, por la mitad si viene a ver a ella. Va a creer que él no tuvo ganas de venir, solo a criticarnos. Porque ella quería saber si de verdad lo que yo le había dicho, la pobreza que dio. No estaba a buscar. No, y no tenía miedo porque estamos pobres. Es que ella quería estar insegura. Sí. Nosotros estábamos bien inseguros que estamos pobres. Y además, por cierto. Pues sí. Porque estamos pobres. Mira, ella está haciendo aquellos problemas que me estaba haciendo ahí, por ejemplo. Porque no lo niego. O sea, es que no sé quién es ni el nombre ni siquiera me dijo. Y ella dice, a ver qué estábamos. Algo está de meticia transativa, entonces. Pero cuando la gente se ve bien, pero... Oye, ¿está haciendo que te defender? Pues sí, pero ahí vamos a lo que ella me dijo. Ah, y lo que me dijo. Pues sí, pero usted también si no está descendo a la novelista. Sí. No, pues le agradezco mucho, María. La verdad es que se pasa esa gran situación conmigo, solo porque tú ya te he enviado porque quería café. No, está bien. Ahí estuvo mal. No, yo te he enviado. Vaya, mamá. Ahí ojalá que le... Sí, más ahí pide mucho, más tardito con el café. Vaya, mamá. Ay, gracias. Adiós, Carmelito. Adiós, que le vaya bien. Adiós, que le vaya bien.